Tarde del domingo en la sede Parque Roca nos encontramos disfrutando de la primera ronda del abierto de Innsburg, partido que está enfrentando Juan Pablo Oliveros, a quien tenemos en estos momentos el saque contra Mario Fernández. El primero que se lo lleva Juan Pablo, 15-0 el tanteador en este segundo set. Comando Oliveros, por 2 a 1, luego de llevarse también el primero, por 6 a 3. Dedo en alto, la devolución, el marito formó en dejece o larga. Segunda en hilera para Juan Pablo, 30-0. Formó un poquito pero la pelota se bancha, se acerca Fernández en el marcador. Nos ponemos 30-15 en este domingo por la tarde de Parque Roca. Se lamento Juan Pablo, doble falta. Los primeros dos que habían quedado en sus manos, lo siguiente se los lleva Marito, 30-30. Segunda doble falta de Juan Pablo, algo muy raro en él, una persona que saca muy bien. 30-40, posibilidad de Fernández de quebrar el servicio. Por favor, no. No hay nada. 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 No hay nada.